El actor estadounidense Richard Heard, reconocido por interpretar a Mr. William en la serie Seinfeld, falleció a los 87 años en Los Ángeles, derivado de un cáncer con el que luchaba. Heard tuvo una enfermedad llamada osteomielitis, una infección ósea que casi lo mata cuando era un niño. En una carrera de más de cinco décadas, interpretó al almirante Owen Paris en Star Trek Voyager y Star Trek Renegades. Al capitán Dennis Sheridan en TJ Hooker, así como a un integrante de la CIA en All the President's Men. Uno de sus papeles más recordados fue interpretar a Mr. William en la serie Seinfeld, apareciendo 11 veces durante tres temporadas, dando vida a un despiadado ejecutivo de los Yankees de Nueva York.